Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre Flor. Continuamos con los videos de ex pareja. Estamos viendo la primer semana de marzo, Leo. Vamos a ver el tarot. ¿Qué tiene para contestarte a las preguntas? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a utilizar la baraja egipcia, los organos mayores para ver la energía predominante de cada pregunta, ¿obvio? Y luego... ¡Uy! Explosivas, Leo. ¡Cuánto fuego! Luego vamos a sacar Rider White, Rosa Cruz, Consejo de Oyo Sen, sacamos dos. Y sacamos por último un Consejo de Lenormand, así hay mucha data. Te recomiendo, Leo, que veas el video de la quincena anterior. Sí, lo pincho acá arriba. Y si tú son Luna y Ascendente, son Leo, claramente, este video es para vos. Como siempre digo, Leo, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, Leo. Sacamos oráculos y Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com ¿Qué siente? ¿Qué siente? Abajo. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Bien. Ok. Sacamos una cartita más. Muy bien. Ponemos aquí. Sacamos ahora Consejo Ollo. Paralelo. Primera. Semana de Marzo. El juego. Muy involucrado con los signos de fuego. Y lo simple y ordinario. Uy, las cartas están. Que se caen. Ahí va. Y ahora sacamos. Así. Ahí está. Bien. Bien. Le norman el buito. Vamos a comenzar con la interpretación. Vamos a comenzar con la interpretación. Como dije antes. Muchos signos de fuego. Leo. Sagitario. Aries. Libra. Cáncer. Pisces. Acuario. Bien. Ok. Igual ya con que seas de Leo. Esta lectura es para vos. Bien. Bueno. En cuanto a los sentimientos. Me sale la carta de la esperanza. Que habla mucho sobre que su corazón sigue súper involucrado y sigue teniendo el anhelo y la esperanza de que vas a regresar algún día. De que van a volver a estar juntos en otro momento, ¿sí? Habla mucho sobre ese anhelo. Sobre el anhelo a encontrarte en otro plano, en otro momento donde juntos puedan volver a conectar. Claramente fuiste una persona súper importante en la vida de esta persona. Pero después las cartas me salen invertidas, ¿sí? Y claramente eso tiene un mensaje. Estamos viendo el sol invertido. El seis de bastos invertido. El diez de bastos invertido es súper positivo porque hablas sobre una persona que realmente ya está sanando, ¿sí? Ya está pasando por el proceso de sanación y claramente está entendiendo muchísimo qué fue lo que pasó y qué situaciones tuvieron que remontar y, bueno, por qué en este momento no están juntos. Hay como gran sabiduría sobre lo que pasó. Se ve también claramente que recuerda mucho los momentos que estaban juntos y que, bueno, la pasaban súper bien, que daban todo el uno por el otro, ¿sí? Algo súper recíproco donde se notaba que había una entrega al 100%, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Leo, me sale dos veces el arcano mayor de la torre. Creo que es la energía más predominante para esta lectura. La torre habla de... Es la carta de soltar. Este mes, ¿cómo salió? Increíble. Es la carta del momento. Habla mucho de soltar, dejar atrás lo que no sirve, lo que no edifica, lo que no te da paz, lo que no te hace evolucionar. Y que, bueno, es algo que es el momento de soltar. Eso es lo que dice mucho la mente de esta persona. Que independientemente de que son cartas de que hablan sobre una ruptura, ¿sí? No es una ruptura, digamos, de esas personas que no ves más en tu vida. Porque la torre habla de dos personas que están en constante caída, siguen atadas a la situación, ¿sí? Así que, bueno, vemos claramente que tu ex sigue pensando en vos, pero más que nada atravesando por un momento de soltar, ¿sí? De evolucionar, de sanar, que es lo más importante. Donde, bueno, en este proceso claramente también se pierden sentimientos. También se deja lo bueno y lo malo, ¿sí? Y acciones a futuro, Leo, estamos viendo esta persona que claramente por el momento permanece así como está. Sola con sus pensamientos, sus acciones, su nueva vida. Que claramente en este momento tiene sus nuevos proyectos, sus nuevas decisiones, sus nuevos vínculos. Y eso sale muchísimo, sale que en este momento él o ella están abocados a sus intereses. Y esto, bueno, les ayuda muchísimo también para salir adelante y no estar atados al pasado en lo que no pudo ser. Porque es como que acepta que, bueno, las cosas no pudieron ser. Y si en algún momento hay otra oportunidad, ya esta vez va a ser re diferente todo. Porque tanto él como vos o ella, ¿no? Cambiaron un montón ya. Hay un cambio 180. Acá hay una situación que no va a darse de la misma manera, ¿sí? No van a volver a reincidir con inconvenientes, ¿sí? Los mismos que había antes, claramente. Después, en las cartas o yo sé, me sale lo simple, lo ordinario y el juego. Hablan mucho sobre, bueno, la soltería que tienen y que están disfrutando el momento de soledad. Es un momento de autoconocimiento, claramente, que están pasando. Y después lo simple y lo ordinario habla mucho sobre tener una vida tranquila. ¿Qué es lo que más quiere esta persona? Quiere tranquilidad, más allá de que quizás su vida sea un remolino. Bueno, en este momento ellos quieren, o ellas, tienen tranquilidad. Bien, evocando a lo simple y al ordinario del día a día. Bien. Y en la carta de Lenormand. Esperen que... Voy a sacarlo por acá. Ok, Lenormand. El ramo de flores. Es una carta, digamos, que al ver la lectura que te salió, leo. Te muestra que es muy probable que vuelvas a conectar con esta persona. Y que puedan vivir mucho romanticismo, ¿sí? Habla, dice, habla mucho sobre auguras, sobre encuentros emocionantes que harán en realidad tus sueños. Y claramente tu corazón va a estar sorprendido sobre esta sorpresa especial. Así que, a ver. A ver, Leo. Este ex, esta ex, te siguen pensando. Sigue teniendo sentimientos. Recuerda cuando estaban juntos, cómo se amaban recíprocamente, ¿sí? Claramente, esto puede ser que pase. Salió en la carta. Bien. En el caso de que no pase, yo creo que la situación se ve de dos maneras. Si te separaste hace súper, súper poco, Leo. Yo creo que tranquilo, tranquila. A esperar. A no decir cosas de más. Que las aguas están ahí súper candentes. Que la cosa está hirviendo. Así que cualquier cosa, además, puede dificultar peor las cosas. Así que yo creo que lo mejor es evocar al silencio. A esa separación. A ese contacto cero que en este momento puede ser muy importante, ¿sí? En el caso de que esto ya se ha pasado un montón. Y bueno, es tu ex de hace mucho tiempo. Bueno. Yo veo muchas posibilidades acá. Pero esta persona realmente tendría ganas de volver a verte. Porque tiene como ese anhelo, esa curiosidad de volver a estar con vos, ¿sí? Pero por el momento no veo mucha acción. Así que si se te da lo que dice la carta de Lenormand, por favor, contame en los comentarios. Déjame si conectaste conmigo, si estás atravesando esa situación. Si, bueno, qué opinás sobre la lectura. Vamos a ver qué pasa esta semana. Y bueno, veremos la lectura la semana que viene, ¿sí, Leo? Pero bueno, lo importante es que sepas que acá hay una persona que aún no se olvidó de vos, ¿sí? Leo, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en el próximo video. Los que me quedan, que son dos nada más, de Ex pareja, primera semana de marzo. Pero metete a mi lista de reproducción y mirate los videos de tu luna y ascendente. Un beso grande.